se me olvidó ponerle y no me denunciaron pero porque la música está un poquito más bajita no se escuchaba tanto pero pero una vez y se me olvidó también y si me llegó el mensaje que me se liciaba en el directo pero ya hace rato ya ay 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 y